Los 12 años de Bihu Bihu, el gran Gold Rogers, rey de los piratas murió, ejecutado por los marines, justo antes de morir, les dijo a los que estaban escuchando que tendrían que buscar en el mundo su tesoro, One Piece comenzó Gold Age of Pirates hace 4 años, en el pueblo de Fuchsia, el más fuerte de los Bihu, el Kiumi. El zorro de 9 colas atacó. El que los salvó fue un héroe misterioso sin nombre, conocido solo como el Cuatro Tocaje, sin embargo, la única forma de detenerlo era sellarlo en un bebé, le preguntó a la familia de un bebé recién nacido si podía hacer esto, lo cual aceptaron de mala gana. A él selló al demonio en el bebé y su último deseo era que esta pequeña aldea lo viera como un héroe, lamentablemente solo la familia del bebé y algunos aldeanos lo vieron como tal, los demás lo vieron como el demonio, el alcalde lo ilegalizó hablar sobre el demonio dentro del niño nunca lo sabré, entonces algo sucedió un día, capítulo 1. La fruta se come. Los piratas pelirrojos llegaron a su ciudad base de Fuchsia Village, en el momento en que llegaron, fueron recibidos por dos chicos, uno de 7 años con cabello negro y otro de 4 con cabello rubio, eran hermanos, Monkeire y Luffy era el mayor de los dos y Fox de Naruto era el más joven. Anchor, Fishkake, ¿qué estás haciendo ahora? Preguntó pelirrojo Shanks. Vamos a demostrar lo baroniles que somos. Dijo Luffy. Sí. Dijo Naruto. Sí claro, dijo Hiraiya, uno de los miembros de la tripulación de Shanks. Lo somos. Gritaron ambos. Luffy tenía un cuchillo en la mano, mientras que Naruto tenía dos y Luffy se apuñaló a sí mismo en la cara mientras Naruto y seis veces y mierda y gritó Shanks. Más tarde en la taberna local. Eso fue realmente estúpido de ustedes dos. Gritó Shanks a los dos hermanos. Pero realmente queremos unirnos a tu equipo, blanqueó Naruto. Sí, somos hombres. Tengo un golpe como una pistola, dijo Luffy. Y puedo multiplicarme, soy un clonar usuario. Dijo Naruto. Golpea como una pistola y clona usuario, eso es gracioso, se rió Shanks. Ambos comenzaron a enojarse. Shanks suspiró, aquí no se enojen, tomen un poco de jugo de manzana ustedes dos, dijo Shanks. Les entregó a los hermanos un poco de jugo de manzana, luego comenzó a reír, el hombre de verdad no beba jugo de manzana oye. Gritó Naruto. No es gracioso, gritó Luffy. Si realmente quieres ser un hombre lee esto, dijo Jiraiya. Les dio algunos trozos de papel, sin embargo ya sopo otro miembro, hey, dame eso. Gritó que no quería que dos niños leyeran su trabajo, que era una historia pervertida llamada Makeout Paradiso. Sin embargo, accidentalmente leyó algunas líneas en el proceso y se desmayó por la pérdida de sangre. Vosotros muchachos de nuevo, dijo Maquino, una de las camareras. Esos dos nunca cambiarán, dijo Ayame, la otra camarera. Entonces los dos notó a Yasopp en el suelo, oh, Dios mío, Yasopp, dijeron las dos camareras. No se preocupen ustedes dos, él solo está cuidando de ustedes dos, dijo Ben Beckman, el primer oficial de la tripulación. No lo parece, dijo Naruto. Es cierto, hay muchas cosas que un pirata debe hacer, y él sabe que el mar puede matarte de mil maneras, dijo Ben Beckman. Yoanchor, Fishkake. Dijo Shanks. Mira, a él le gusta burlarse de nosotros, dijo Luffy. Quizás tienes un punto, dijo Ben Beckman con una gota de sudor. Hola hermano, aquí, dijo Luffy señalando una caja. Justo entonces la puerta se cerró de golpe abierto, un hombre cuyo rostro estaba cubierto de blanco con una gran espada en la espalda por alguna razón no tenía cejas. Un bandido de la montaña, susurró Ayame. Bueno, bueno, piratas, dijo el hombre pensé que algo olía fatal, dame un poco de sake, lo siento, estamos todos fuera, dijo Maquino. Entonces, ¿qué están bebiendo todos, dijo el hombre? Lo siento, tomamos lo último, aquí hay uno sin abrir y dijo Shanks sosteniendo la botella sin abrir. El hombre golpeó la botella, rompiéndola y derramando todo su contenido sobre Shanks con ella. Mira este lío, dijo Shanks recogiendo los fragmentos de la botella rota. No tienes que preocuparte por eso, limpiaremos, dijo Ayame. Está bien, dijo Shanks. El hombre usó su espada para derribar todo en la barra. Si te gusta limpiar, limpia. Ese lío y dijo el hombre, quien luego lanzó un poder deseado soy Momoch y Zabuza y tengo una recompensa bastante alta por mi cabeza, 8-0-0-0-0-0-0-0 de vaya si no eres nadie y me voy y dijo el hombre conocido como Zabuza. Shanks es usted o está bien y dijo Maquino preocupado hacia el capitán pirata, ayudándolo a limpiar el desastre que lo cubría. No te preocupes, algo se me fue a la boca y dijo Shanks. Él y los suyos comenzaron a reírse. ¿Cómo pudiste? Gritó Luffy, ¿por qué te levantaste como un hombre, Luffy? Dijo Shanks. No me siento tan bien, dijo Naruto. Luffy, dijo Shanks. Me voy. Dijo Luffy. Luffy estaba a punto de irse, Shanks lo agarró del brazo y comenzó a estirarse. Toda la tripulación se quedó sin aliento. ¿Qué está pasando? Gritó Luffy. Luffy, ¿te comiste esta fruta? Preguntó Lucky Rooks. El hombre gordo de la tripulación sosteniendo una foto de una fruta morada. Lo hice, no fue muy bueno. Naruto se comió la otra fruta que estaba allí, dijo Luffy señalando a su hermano pequeño, quien de repente se desmayó Naruto. Gritó todo el bar. ¿Qué le está pasando? Preguntó Luffy. Luffy se comió la fruta Biju Biju, modelo QB, la única vez que la persona se desmayaría después de comer sería, dijo Shanks, quien volvió su atención a las camareras del bar. Preguntó Shanks. Jiraiya levantó la camisa del chico inconsciente, había lo que parecía un tatuaje de una espiral. ¿Por qué no me dijiste sobre esto antes, sé sobre los Hinchuriki? Dijo Jiraiya. ¿El Hinchuriki? Preguntó Luffy confundido. Luffy, ¿alguna vez tu hermano ha sido odiado por los aldeanos? Preguntó Jiraiya. Luffy cerró los puños, todo el tiempo, y ellos también me odian por tratar de defenderlo, esa es una de las razones por las que queremos unirnos. Aiyame, Maquino, el alcalde y nuestra familia son los únicos que tratan nosotros amablemente, dijo Luffy. Luffy, por favor, no odies que eres el hermano, dijo Maquino. ¿Recuerdas hace años, cuando ese demonio atacó? El zorro gigante, la verdad es que nunca fue asesinado, estaba sellado por dentro de Naruto y dijo Aiyame. De verdad y dijo Luffy conteniendo las lágrimas preguntándose qué le estaba pasando a su hermano. Ambas camareras trataron de consolarlo mucha gente piensa que él es el demonio pero no lo es, lo sabes bien, dijo Maquino. Por supuesto que sí, es mi hermano, y mi mejor amigo, dijo Luffy, pero lo que está sucediendo, esta fruta del diablo hace que el devorador obtenga los poderes e incluso se transforme en una mini versión del demonio, sin embargo, si el poseedor del demonio se lo come, tendrá que confrontar a su demonio al respecto, dentro de la mente de Naruto, el niño de 4 años estaba parado frente a una jaula, adentro había una bestia horrible, el Kyuubi. ¿Quién, quién eres? dijo Naruto. Soy el hada de los dientes, dijo el Kyuubi con sarcasmo. Dijo Naruto, nunca supe que el hada de los dientes tenía un aspecto aterrador, no me refiero a eso, dijo Kyuubi, estaba siendo sarcástico, o, dijo Naruto, ¿qué significa sarcástico? Tiene 4 años, significa que estaba mintiendo por una razón graciosa, soy el Kyuubi, dijo el demonio. ¿Qué, pero escuché que moriste? dijo Naruto. No, yo no, el héroe misterioso que dio su vida para salvar tu aldea me selló, en ti dijo Kyuubi. ¿Por qué estoy aquí? preguntó Naruto. Te comiste una de las frutas biju biju, debido a esto no puedo hacerte cargo nunca, tu mocoso tuvo suerte, dijo Kyuubi. Oh, dijo Naruto, entonces, ¿qué está pasando? La capacidad de transformarme en una versión mini de mí mismo, solo concéntrate en lucir como yo, dijo Kyuubi. ¿Por qué? preguntó el niño de 4 años. ¿Por qué te ayudará a salir de aquí? dijo Kyuubi. Preguntó el niño de 4 años. ¿Por qué te comiste la estúpida fruta? dijo Kyuubi. ¿Por qué? preguntó el niño de 4 años. Estás tratando de molestarme a propósito, no es así. Preguntó Kyuubi. Naruto solo le dio una pequeña sonrisa astuta. Solo concéntrate en transformarte en mí, gritó el Kyuubi. Naruto hizo exactamente eso, sin embargo, hubo un sonido pop y todo lo que tenía eran las orejas y las colas del Kyuubi. Kyuubi suspiró, no te puedo culpar por no transformarte completamente, ese debe ser tu híbrido, dijo Kyuubi. Oye, tengo uñas de niña, dijo Naruto mirando las garras. También tienes colmillos, ese es tu híbrido o en tu caso la mitad, forma de demonio, deberías regresar al mundo viviente, ese brote ya es tuya y esos piratas están preocupados, dijo Kyuubi. Todo se volvió negro. En el mundo de vigilia, Naruto se despertó. Mi cabeza, dijo Naruto. Hermano, estás bien, dijo Luffy. Mira lo que puedo hacer. Dijo Naruto. Hubo un sonido pop y las orejas gigantes, las colas y un par de garras. Eso es genial. Dijo Luffy. Shaq se aclaró la garganta, sé que es bueno que Naruto sea está bien, pero debería decirte algo, respirando escucha Fiskake, Anchor, ninguno de los dos podrá volver a nadar. Esa fruta que comiste era la fruta del diablo, ¿qué? Gritaron ambos sorprendidos y comenzaron a llorar. Días después, después de que los piratas pelirrojos se fueran, Makino y Aiyame corrieron hacia el alcalde, la única otra persona que trató a Naruto con respeto. Es terrible alcalde. Dijo Aiyame. Luffy, y Naruto, ese bandido, dijo Makino sin saber, qué decir. ¿Qué pasa con Luffy y Naruto? Preguntó el alcalde. Luffy y Naruto estaban siendo golpeados por Zabuza. Ustedes dos son unos mocosos interesantes, dijo Zabuza, los dos no están heridos, pero todos mis golpes y patadas la gente del pueblo ignoró al bandido, de hecho, algunos de ellos miraron. Tal vez finalmente se deshaga de él. El demonio, dijo una persona de la ciudad. Eso espero, es tan brillante para la aldea, dijo otro. Mira tu frente menos monstruoso. Shanks es un gran hombre. Gritó Luffy. Así es, es diez veces mejor que tú. Gritó Naruto. ¿Cejas menos monstruosas? Dijo Zabuza. Él pateó a ambos uno al lado del otro y los pisó, levantó su bastante grande espada sobre ellos. ¡Alto! Gritó el alcalde. Él y las dos camareras aparecieron justo al lado del alcalde, el alcalde se puso de rodillas. Por favor, dejen ir a los niños, uno de esos muchachos es un héroe para este pueblo, por favor, suplicó el alcalde. Lástima, se burlaron de mí, me llamaron un fanático de las cejas, dijo Zabuza, incluso si me faltan cejas, murmuró en voz baja. Me preguntaba por qué no había nadie en los muelles. ¿Cuándo llegamos? Dijo una voz detrás de ellos. Ambas camareras se dieron la vuelta y vieron a Shanks con su tripulación. Zabuza dejó escapar una pequeña risa. ¿Qué pasa? Anchor, Fishkake, pensé que tus golpes eran tan fuertes como pistolas y pensé que Naruto era un usuario de clones, dijo Shanks. ¿Sabes que tal vez debería igualar las probabilidades, dijo. De repente, muchos Zabuzas es un usuario de clones, dijo Hiraiya. Uno de los Zabuza apareció junto a Shanks y apuntó con una pistola a la cabeza. ¿Sabes que no pensé que la mayoría de los usuarios de clones usaran armas, dijo Shanks, sabes que puede fallar, especialmente cuando es usado por un clon? El clon de Zabuza apareció sorprendido hasta que Lucky Rokes apareció a su lado y le disparó en la cabeza convirtiéndolo en agua, él, mis clones, dijo Zabuza. Los clones de Zabuza fueron planteados para golpear. Ben Beckman comenzó a luchar contra ellos usando una pistola como un garrote, mientras se convertían en agua. Puedes, pobre trago conmigo, puedes burlarte de mí, incluso puedes escupirme, pero nadie, nadie lastimó a mis amigos, dijo Shanks. Tanto Naruto como Luffy escucharon lo que dijo, HMM, es que, bueno, tengo un truco más. Manga, dijo Zabuza. Lanzó una bomba de humo, cuando el humo se disipó Zabuza desapareció, con los dos muchachos. Oh no, se fueron. Gritó Shanks. Mientras tanto, Zabuza estaba en un pequeño bote de remos con cada niño en cada mano. Habrían pensado que fui a las colinas, pero esconderse en el mar fue genial, dijo Zabuza. Yo no los necesito a los dos más. Tiró a los dos niños al mar, ambos no podían nadar, Zabuza se quedó allí riendo hasta que apareció el Seakin local, y se tragó a Zabuza entero. Se volvió la atención de los dos niños que estaban luchando manténgase en la superficie, cuando el rey del mar se los comió, Shanks los habló y los protegió, miró al rey del mar, que se alejó nadando con miedo, ambos chicos estaban llorando. Luffy, Naruto, está bien, todo bien, dijo Shanks sujetándolos con fuerza. Pero, pero, gritó Naruto. Tu brazo, gritó Luffy pescando la oración de su hermano menor. Shanks perdió su brazo izquierdo, protegiendo a los dos hermanos, es un pequeño precio a pagar, no es que tú a salvo, dijo Shanks. Días después, los piratas pelirrojos se iban para siempre. ¿Así que realmente te vas? Preguntó Luffy si, hemos estado usando estos dos como base durante demasiado tiempo, dijo Shanks. Estamos tristes de que te vayas, pero entendemos que somos demasiado jóvenes para ir, dijo Luffy. Sí, asintió Naruto. Ustedes dos no pueden ser piratas, porque no pueden nadar, Fishkake, Anchor, dijo Shanks. Hey. Gritaron ambos. Te lo mostraré. Me convertiré en el rey de los piratas. Gritó Luffy y voy a ir a un kage. Gritó Naruto. Shanks sonrió a los dos, se quitó el sombrero y se puso la cabeza de Luffy. Devuélveme esto cuando te conviertas en un gran pirata, dijo Shanks. Luffy comenzó a llorar, sabía cuánto apreciaba Shanks su sombrero, consigo algo, preguntó Naruto. Shanks comenzó a pensar que sacaron algo de su chaqueta, era una diadema con una placa de metal que parecía una hoja. Esa banda, ¿eres un usuario clon? Preguntó Naruto. Bueno, ya no los uso tanto, pero solía ser, tratar de convertirme en el más grande de todos, un kage, dijo Shanks. Y aquí ustedes dos también pueden tener esto para recordar todos nosotros por, dijo Hiraiya dándoles papeles. Yasopp una vez más agarró los papeles pero se desmayó debido a la pérdida de sangre de la nariz, Luke y Rooks y Ben Bedman lo llevaron de regreso al barco. Súper pervertido, dijo Shanks, caminó hacia su barco esos dos me recuerdan cuando yo tenía sus edades, pensó. Y así se alejaron esos dos, se convertirán en grandes cosas, pensó Shanks. Ambos niños lloraron mientras se alejaban, y 10 años después su aventura empezar, 10 años después, un Luffy que ahora tiene 17 años usó el sombrero de paja de presión de Shanks, así como un chaleco rojo y pantalones cortos, un Naruto que ahora tiene 14 años usaba pantalones cortos similares a Luffy pero rojos y una camisa naranja, eso si alguna vez vieron de cerca gritarías mis ojos. Mis hermosos, hermosos ojos. Era tan brillante, también llevaba la diadema de Shanks sobre su frente. Aiyame, Makino y el alcalde vieron como se alejaba. Yo los voy a extrañar, dijo Aiyame. Con los dos hermanos, el rey del mar, el que se comió el brazo de Shanks hace 10 años apareció. Bueno, bueno Kit, mira quien es, dijo Kyuubi en la cabeza de Naruto. Naruto había ganado la habilidad de escuchar al Kyuubi, pero Luffy fue el único a quien le dijo bueno, mira quien ha vuelto y dijo Naruto. Naruto. Tienes el primer tiro hermano. Dijo Luffy. Es un placer, dijo Naruto. Transformó lo que se conoce como su forma de medio demonio y luego aparecieron unos 20 Narutos, todos comenzaron a golpear al rey del mar, cuando casi estaba fuera de combate para el conteo que Luffy gritó pistola de goma de mascar. Y noqueó al Seakin, con un golpe de goma. Ambos se sonrieron, Naruto con una sonrisa astuta y Luffy con una sonrisa de mono, y ambos emprendieron su viaje para convertirse en el rey de los piratas para Luffy y convertirse en un Kage para Naruto, la próxima vez. Después de ser absorbido por un remolino, de alguna manera terminar en un barril, enfrentarse al pirata más gordo del mundo, descubren donde encontrar a sus primeros miembros de la tripulación, ayude que un grumete llorón se les una por un tiempo, N barra A. De acuerdo, tengo muchas cosas que explicar, en primer lugar, ya que no hay ninjas pero hay usuarios clon, usuarios clon son personas que pueden clonarlos. Yo, hay muchos tipos diferentes, Naruto aprenderá uno de los más difíciles, Shadow Clone, ya lo viste venir, Shanks era un usuario clon pero falló, Zabuza también era un usuario clon pero murió, como leíste, hay los 10 mayores usuarios de clones conocidos como Kages, Okage, Kazekage, Mizukage, Raikage, Tsuchikage, Otokage, Osikage, Yukikage, Namikaze y Tsukikage, los primeros están bien, ya sabes, el sexto es el nombre del fan de Orochimaru, Osikage es algo de un arco de relleno, los últimos 3 se me ocurrieron por mi cuenta, se refieren a Snow, Wave y Mon respectivamente, en esta versión es una especie de título como el mejor espadachín del mundo, a Naruto no le importa cual sea su título, ya que es un Kage, pondré otros personajes de Naruto también con otros roles, como Aiyame, la chica del puesto de ramen, como el compañero de trabajo de Makino, Hiraiya en el equipo de Shanks, más tarde se delitó que había publicado su libro, digamos que cierto cocinero amoroso será un ávido lector, y Zabuza reemplazando a Iguma de Bear, ¿por qué lo hice? ¿Qué, no sé, ya tengo algunas ideas, pero me gustaría sugerencias, también?